Segundos apenas, arranca los competidores, tiene problemas, el 5 Gregorio Encham se tiró hacia la parte posterior de la cancha y se queda último. Viene rápidamente por el centro el Ejemplar Contagion a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, Swan Soufflé se acomoda en el segundo, el tercero es para Tikin Olland, en el cuarto viene apareciendo síntesis, mientras que el 5 Gregorio Encham está a unos 7 cuerpos en la última colocación. El 3 está adelante, el Ejemplar Contagion con Edwin Maldonado, ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre Swan Soufflé con Giovanni Franco que está en el segundo, en el tercero Tikin Olland, en el cuarto viene apareciendo síntesis con Rafael Bejarano, mientras que Gregorio Encham con Florian Pratt está a último, 23-3 el parcial para los primeros 400 metros, el Castaño Oscuro con Tayon está adelante, ataca por la parte externa el Ejemplar número 4, Swan Soufflé, en el tercero viene apareciendo Tikin Olland con Norberto Arroyo, en el cuarto síntesis con Bejarano y continúa Gregorio Encham en la última colocación, pero ahora más cerca del lote, solamente 5 cuerpos, 48-3 el parcial para la media milla, continúa en punta con Tayon el pupilo de Doug O'Neill, medio cuerpo sobre Swan Soufflé que está en el segundo, allá viene por la parte central de la cancha el Ejemplar Gregorio Encham pasando al tercero, pelea esa posición junto al 1, el Ejemplar síntesis y por dentro Tikin Olland también está ahí bastante cerca, van a girar la última curva, está adelante con Tayon, sigue presionando por fuera Swan Soufflé, 1-13 el parcial para los seis furlones, Gregorio Encham pasó al tercero, en el cuarto Tikin Olland, en el quinto se viene quedando síntesis por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para Gregorio Encham con Flavio Enprat, está desplazando y se viene al primer lugar, se queda en el segundo el Ejemplar, Swan Soufflé en el tercero viene tratando de atropellar Tikin Olland, pero se escapa el 5, Gregorio Encham, el pupilo de Félix D'Amato con el francés Flavien Prat, y no puede perder, 3 cuerpos, ahora 4, ganó Gregorio Encham, segundo Swan Soufflé, tercero Tikin Olland, cuarto para síntesis, último para Contagion.